Diputada Romina Alclati tiene la palabra. Presidente, gracias a todos los integrantes de la comisión, buenas noches ya. Bueno, desde nuestro bloque no compartimos esta idea de que son decretos de necesidad de urgencia más justificados que nunca, porque en realidad estamos en presencia de una tendencia a gobernar con este tipo de medidas que estaba preanunciada con las leyes de emergencia que se votaron en diciembre y también con la propia ley que se votó a finales de enero para dar plenos poderes de renegociación de la deuda. Con lo cual esta idea de que el Ejecutivo tome resoluciones sobre temas de los más diversos sin necesidad de resoluciones del Congreso Nacional son preexistentes a la propia pandemia. Así que desde este punto de vista, nosotros incluso en diciembre y en enero, como resultado del cuadro de profunda crisis económica, social, que ya venimos atravesando en todo este periodo, los últimos años y demás, efectivamente habíamos planteado una cantidad de medidas de emergencia que, no bien iniciada la pandemia, la planteamos rápidamente en proyectos de ley que se podrían haber tomado muchas de ellas incluso previamente a que se resolviera y que se decretara el aislamiento social obligatorio y el distanciamiento social y la suspensión de la mayoría de las actividades. En este punto, ustedes fíjense como temas que nosotros veníamos advirtiendo se han manifestado. ¿Y cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un decreto de necesidad y urgencia como el 329, que es el que por 60 días prohíbe despidos y suspensiones, que venía preanunciado por otro decreto previo a la pandemia, que era el de la doble indemnización, y que vemos que han sido dos decretos que no tienen una aplicación práctica real, porque lo que estamos viendo en el ámbito general de los trabajadores son despidos masivos, suspensiones con rebajas salariales, y como sobre llovido mojado, ahora tenemos un acuerdo de la Unión Industrial y la CGT, por supuesto sin mandato de ningún trabajador, y con homologación del Gobierno Nacional para rebajar los salarios del conjunto de los trabajadores privados, justamente en un cuadro de fuerza mayor y de pandemia. Entonces, efectivamente, cuando nosotros reclamamos que el Congreso trate y vote la prohibición por un año de suspensiones y despidos, y por supuesto las suspensiones implican la garantía salarial plena, efectivamente lo estábamos haciendo en función de que no sean los trabajadores, los sectores de menores ingresos, los jubilados y demás, los que además de pagar la crisis económica y social preexistente, paguemos el precio de una cuarentena, que es necesaria, pero que para garantizarla plenamente tiene que ser acompañada de un conjunto de recursos. Yo no me quiero referir a todos los decretos, pero es claro que incluso el decreto que era necesario no se sacó. ¿Cuál era el decreto necesario? Que también lo podríamos haber resuelto en el Congreso, pero ante la emergencia se tendría que haber emitido. El de la centralización integral del sistema de salud con una comisión bajo control de los trabajadores de la salud para garantizar que todos los insumos, todos los recursos, todas las medidas de protección de los trabajadores de la salud sean adoptadas. Hubo una mera insinuación de ese decreto, protestaron tres o cuatro patronales de la salud y el proyecto de decreto se archivó, el proyecto de decreto, porque incluso lo habían empezado a escribir. Entonces vemos que cada vez que se toma una medida, o que se insinúa en tomar una medida que puede tener una protección real de los sectores de trabajadores, esa no se toma y no se han resuelto las medidas para que efectivamente el Congreso las tome si el Ejecutivo no las quería tomar. En ese punto, y para cerrar, quiero decirlo así, se ha visto, incluso en el desarrollo de esta propia comisión, como mientras las patronales tienen todo tipo de defensores institucionales, además de la fuerza de su poder económico, los trabajadores necesitamos organizarnos para defendernos porque vemos que efectivamente en las instituciones como este propio Parlamento están los defensores a ultranza de las patronales. Hemos escuchado todo tipo de cosas. Increíble. Ante cada medida que tibiamente protegió algún trabajador, algún consumidor y demás, rápidamente han salido los que han planteado que de ninguna manera, porque tendría que haber resarcimiento de todo tipo para las patronales, que ya de hecho existen y que en definitiva no necesitan en muchos casos ningún tipo de compensación. Por ejemplo, habría que abrir los libros de las empresas privatizadas de energía, porque en lugar de pensar que tendrían que tener resarcimiento, que de hecho las tienen de todo tipo, tendríamos que ver si efectivamente no tienen que devolver parte de los subsidios que han venido recibiendo, porque es claro que las inversiones no están por ningún lado y también es claro que los precios de la energía han subido de una manera absolutamente brutal. Entonces, efectivamente desde el Frente Izquierda, en mi caso del Partido Obrero, hemos planteado una serie de medidas de emergencia, entre ellas un proyecto de ley para tratar el impuesto a las grandes fortunas que efectivamente permitiría recaudar entre 15 y 20 mil millones de dólares para atender parte de las medidas que entendemos necesarias y que son justamente las que no se quieren tratar. Por eso hemos planteado el día de ayer la necesidad que el Congreso, una vez más, sesione en forma presencial, también en forma virtual para que puedan asistir aquellos que no están participando, pero para resolver estas medidas necesarias. Subsidio de 30 mil pesos para los trabajadores que no tienen ingresos, prohibición efectiva de suspensiones y despidos, centralización del sistema de salud, impuesto a las grandes fortunas para volcar los recursos y también debe abordarse el tema de la deuda externa porque efectivamente consideramos que debe anularse todo pago y doblemente en el marco de la pandemia, durante los cuales se ha venido pagando rigurosamente una deuda ilegítima y fraudulenta. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada del Platín.